Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Este video es una presentación de nuestra unidad 2 y también les voy a hacer una retroalimentación de la actividad que ya hicieron y les voy a explicar la siguiente actividad que será enviada el día 7 de mayo, ya, o sea, mañana. Chicos, en esta segunda unidad que ya comenzamos nosotros a estudiar estamos viendo lo que es los derechos humanos y justicia, ya. Ahora, primero que todo voy a hacerles una introducción acerca de lo que es la justicia y los derechos humanos. Cuando hablamos de justicia nos referimos a un término súper antiguo pero a una acción súper activa también de nosotros los seres humanos que es y se impone al momento de querer controlar la vida en sociedad, ¿bien? A partir de cada cultura, a partir de cada comunidad es lo que se va a querer dar por hecho de qué cosa va a ser correcta y qué no. Todo siempre con el fin de lograr una armonía y control de la sociedad y también lograr el bien común, ¿ok? Así que la justicia es, en etimología, dar a cada quien lo que corresponde. Si uno se comporta bien en sociedad, van a sucederte cosas buenas y si por el contrario no, vas a recibir un castigo, ¿ok? Desde los tiempos antiguos, desde los romanos, antes de Cristo incluso, es cuando se comienza ya a incursionar en escribir y tener delimitado cuáles son las leyes de cada civilización. El derecho romano, las leyes, son entonces el primer, digamos, conjunto de leyes estructurados de la humanidad, ¿bien? Aunque dicen que las primeras leyes surgieron con los mesopotámicos antes de los romanos, pero con Roma ya podemos decir que se estructura un sistema de leyes complejo y que es incluso el que usamos hasta hoy, ¿ya? que va entonces siendo el parámetro principal en Occidente. Justicia, entonces, es un término que se usa y es un principio moral que se usa para controlar la vida en sociedad y por tanto lograr ciertos, digamos, ciertos ideales de cada nación, ¿ok? Dentro de la justicia, entonces, se observan hechos que son favorables que es al bien común y otros hechos que no son favorables y por tanto, dependiendo ya como le dije de cada cultura y qué es lo que se va a aceptar o no como algo correcto. Cuando nos salimos de la justicia, cuando no estamos actuando de forma correcta según lo que la moral de la civilización espera, estaríamos cometiendo un delito, algo grave, un hecho que no corresponde a lo que deberíamos hacer, ¿ok? Algo sí, como ustedes ya deben saber, dependiendo siempre de cómo son los tiempos, de cómo avanza la sociedad y cómo evolucionan los seres humanos, van cambiando las leyes. Se supone que cada ley debería ir cambiando con la sociedad y por eso hay muchas leyes que quizá a nosotros nos parezcan un poco alejadas de nuestro tiempo. Mucha gente, por ejemplo, discuta acerca del aborto, discuta acerca del matrimonio homosexual, que son temas súper debatidos, por ejemplo, en Chile con nuestra sociedad un poco más tradicional y un poco más machista también y que en otros países europeos ya más avanzados y con otra ideología son temas que ya no se hablan de ello porque son demasiado normales para su sociedad, ¿ok? Bien, chicos, entonces, si queremos nosotros en un país democrático que pretende el bien común lograr el mayor bienestar de las personas, debemos y deberíamos actuar con justicia. Debería el país entonces llevar a cabo de mejor forma posible y lo más neutral posible esta coacción de leyes para lograr el bien común. Ahí es donde quiero llegar. Ahora, siempre cuando estamos en un país democrático, en un país que, como ya les digo, busca el bien común, debemos entonces proteger los derechos de las personas. ¿Qué son los derechos humanos? Yo sé que ustedes conocen lo que son. Saben el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a vivir en un entorno limpio, sin violencia, etc. Saben cuáles son, pero ya en una definición podríamos decir que son aquellos atributos o condiciones que debemos tener todos los seres humanos sin ninguna extensión en el planeta y que nos aseguran una mejor vida y una protección ante otros seres humanos. Los derechos humanos surgen luego de la Segunda Guerra Mundial, principalmente en 1948, cuando la ONU los proclama como algo que se debe proteger. De manera universal. Sabemos que durante la Segunda Guerra Mundial se cometen un montón de atrocidades que no debieron nunca haberse hecho. Por ejemplo, el Holocausto, donde mucha gente inocente muere. En estas guerras también, en general, todos los inocentes mueren y se pasa a llevar totalmente la integridad física y psicológica de las personas. Importante es que después de esta catástrofe gigante es que se decide ya proteger un poco más a la gente. Ahora, chiquillos, nosotros, ustedes, son bien críticos y sabemos que muchas veces nuestros derechos no son totalmente protegidos y también que nuestra justicia no es totalmente justa, aunque suene contradictorio. Ahí es donde nosotros como ciudadanos debemos ser súper críticos y alzar nuestra voz ante lo que no nos parece. Este ramo no es solamente saber contenido, sino que es también criticar y debatir. ¿Ok? Entonces, ustedes realizaron una tarea a la clase pasada que era súper sencilla. Buscar un delito, decir en qué consiste, definirlo, y después pensar por qué este delito es... valga la redundancia, por qué este delito es algo negativo, en qué me daña a mí como persona. ¿Bien? Leí muchos, pero, por ejemplo, el derecho a la vida, que se vulnera cuando tú te ves, por ejemplo, atacado físicamente, ahí uno se da cuenta de que se está vulnerando integridad física. ¿Ya? Es un ejemplo. Fue sencilla la tarea, ustedes la realizaron bien, así que, por tanto, no tenía mayores dificultades. solamente era para analizar cómo entonces estos actos que no van contra lo que se espera como normal, dañan a nuestra integridad y van en contra de nuestros derechos humanos. ¿Bien, chicos? Yo, este día jueves, que ya va a ser 7 de mayo, 7 de octubre, le iba a decir, les envié solamente, les voy a enviar, mejor dicho, solamente un Word, un material para que ustedes lean. Y este material es principalmente acerca de el Poder Judicial. El Poder Judicial, aquí estoy leyendo un poco la guía, por eso no estoy mirando a la cámara, es entonces el que se encarga de llevar a cabo la justicia, de castigar principalmente los actos que no corresponden a lo que se espera. ¿Ok? Es uno de los tres poderes del Estado en Chile, junto con el Ejecutivo y el Legislativo, y lo que nosotros vamos a saber es cómo se lleva a cabo la justicia en Chile. ¿Ya? Cuáles son los órganos de gobierno que tienen que entonces actuar cuando algo mal se realiza y entre ellos principalmente están los tribunales de justicia que nosotros conocemos. ¿Ya? Hay múltiples tribunales para diferentes instancias, diferentes temas. ¿Ok? Y el principal tribunal de Chile es la Corte Suprema. La Corte Suprema es la mayor instancia judicial del país y ahí finalmente, por ejemplo, van todos los casos que se cuestionan en otros tribunales más pequeños. ¿Ya? Yo puedo ir a esta Corte a apelar si no estoy de acuerdo con la sanción que me dieron. Van a ver ustedes que el sistema judicial está estructurado basado en una jerarquía. Tenemos la Corte Suprema, tribunales más pequeños, tribunales de pequeña instancia, por tanto, es una multiplicidad de organismos que funcionan ahí. ¿Ya, chiquillos? Así que, este día jueves nosotros vamos, ustedes van a tener en poder ya el material que yo les envío y que va a ser una lectura principalmente. Ya la próxima clase ustedes van a responder algo relacionado con lo que lean. Cualquier duda, cualquier consulta, ustedes ya conocen los medios a los que me pueden hablar, el correo, el WhatsApp, algunos me hablan por Instagram y no tengo un problema con ello. Así que, espero que estén muy bien. Mañana jueves les envío también la ID como a las 12 de la reunión a Zoom que tendremos a las 1 del día. Mañana jueves 7. ¿Ya, chiquillos? Que estén muy bien y cuídense. No estamos bien.